Baila, baila Cerrajas, harapes y balas Rifa la sultana, suavecita la tirada En los firmes cerros, bravo los perros La gente en familia, tumbando los yeros El partión al infierno, arte para los cuarcos Deladoras e incienso Reños sentimientos, enfermos pensamientos De carnales, vagabundos por las calles Tequila, sur por los jales Bandilleros por la vida, sin saliva Rifa, sur la dovida Malita, charrita, cintelaraña Ropa psycho, tu cara empaña Sur mi lado, orgullo sagrado Esta placa, rifas o chaplacas Mi orgullo va en el alta Cerros y muertos, homis aplacados, cerdos Homis aplacados, cerdos Nopales y dados, crianza de soldados Enfermas almas, drogas y armas Drogas y armas, enfermas almas Orales, wey, saliendo del bajo barrio Pa' todos esos choros que cargan escapulario El orgullo es sagrado, rifando en su lado De la gangster familia para todos los soldados Yo los de por vida, le entran no hay salida Pa' arriba mi familia, forjando la hierba fina Como alitas de mosca trucha que se va a la fila Oscuro callejón, sick barrio bronc Por toda la sultana, mexica trece placa Águila, serpiente, charras y las telarañas Locas almas, en tu cara de chavala a la chigada Tumbando los puercos, escuchan sus rezos Los jefitas llorando por el cementerio Nopales y dados, crianza de soldados Enfermas almas, drogas y armas Drogas y armas, enfermas almas Trae una guama para tomarme un vaso de cebada Con todos mis camaradas acá en Saltillo Los perros bravos y los chulos finos Sacando un pinche vino saliendo de la niña Héroes, puro vato gangster Ese pinche leo levanta esa placa Puro sueño Azteca podaca Puro sueño Azteca podaca Nopales y dados, crianza de soldados Enfermas almas, drogas y armas Drogas y armas, enfermas almas Nopales y dados, crianza de soldados Enfermas almas, drogas y armas Rojas y armas, enfermas almas Enfermas almas Enfermas almas